Ahora quieren venderlas, pero en su momento fueron saqueadas. Al menos 151 muebles de la Villa Panamericana fueron robados en cuanto terminó la justa deportiva de 2011, de acuerdo a documentos obtenidos por una solicitud de información realizada por el reportero. El documento entregado les menuza que fueron robadas 64 camas de masaje, 57 burós, 28 armarios y 2 refrigeradores. El costo económico del hurtado asciende a poco más de 270 mil pesos. El gobierno de Jalisco adquirió entre agosto y octubre de 2011 muebles con un costo total de 6 millones 807 mil pesos. Según respondió en un documento de 2013 la Contraloría Interna del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud, CODE, los muebles que no fueron saqueados terminaron donados al DIF Jalisco o se quedaron en las instalaciones del CODE. Se trata de 6 mil 232 burós, 3 mil 614 armarios para el organismo asistencial, así como 711 burós, 3 mil 558 armarios y 142 camas de masaje que fueron a dar al CODE. Ninguna dependencia supo responder cuántas ambulancias, desfribiladores o aparatos médicos se usaron en los Juegos Panamericanos y a dónde fueron a parar después de la justa deportiva, pues en los archivos heredados de la Administración Estatal de Emilio González margen no hay registro alguno. Además, 7 mil aparatos electrónicos entre computadoras de escritorio, pantallas táctiles, estaciones de trabajo, quemadoras de discos compactos, cámaras digitales, discos duros, reproductores de DVD, impresoras, laptops, proyectores y pantallas planas fueron entregadas en como dato a dependencias del Estado, así como el Trompo Mágico, el Consejo de Transplantes y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Para Señal Informativa, Julio Ríos.